Hola, hola, familia Bartolina, soy Cristina Hurtado y ojo, porque esta es una invitación para todos, para que no me fallen en esta cita. La 3K el próximo 26 de noviembre, allá los espero porque va a ser sensacional y no saben los invitados que van a llegar. Así que allá los espero. Besos para todos.